Burundi ha reelegido por tercera vez al presidente Pierre-Encuruncisa en medio de la violencia en las calles el boicot de la oposición y las acusaciones de falta de legitimidad de los resultados. La comisión electoral ha anunciado que ha obtenido un 69% de los votos frente al 19% del segundo el líder del Frente Nacional de Liberación. Diversas organizaciones africanas e internacionales habían instado a no celebrar estos comicios ante el temor de que el clima no permitiera cumplir los mínimos democráticos. Habíamos invitado a los observadores, asegura el ministro de Exteriores. Si las organizaciones no quieren venir, no depende del país que las invita. No creemos que se deba ignorar o malinterpretar la elección hecha por el pueblo de un Estado soberano. Las revoltas populares que comenzaron a finales de abril para protestar contra los planes de Encuruncisa de perpetuarse en el poder han costado la vida ya a más de 80 personas y más de 160.000 han huido de Burundi por miedo a la represión política.